El San Juanino Mazón El liberal lo venera, entre bueyes no hay cornada Inventando una patriada ajena a la realidad Pues no pasó de chacal que a su patria repudiaba Cuánto odio destilaba, provocando la rapiña Magallanes se perdía, cuánta historia deformada Un valiente a la distancia Es del Sinarca su aliado A Facundo lo ha insultado y critica a Juan Manuel Pero la gloria ha de ser tan solo del gaucho alzado ¡Atención! 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 Quiero gritar mi canto por ser un fiel argentino Quiero gritar mi canto por ser un fiel argentino No quedara escondido la patria entera debe saberlo No se entregaba a los chilenos porque cobraba un reto Nunca sintió su tierra el mazón jamás fue victoria No sentía en la historia el engañero del unitario Era Sarmiento un vintimario compadre del Corsario El San Juanino con su desprecio le colocaba precio A la patria quieren hundirla los invadidos del Corsario Porque así destacó los señalos traidores Adentro Sangra San Juan su hijo salió, cabal bucanero Sangra San Juan su hijo salió, cabal bucanero Aprendiste y quitero, el candolencia aumentó el fuego Ha de seguirla por mandadero y odio a los montoneros Todo intento alzando su dolor y soltó a su patria No por haber miseria sacando al gaucho lo despreciaba Solo de abono los aceptaba y ya los condenaba El San Juanino con su desprecio le colocaba precio A la patria quieren hundirla los disparos del comercio Todo el amor que así descansó con señalos traidores Todo el amor que así descansó con señalos traidores